Eduardo Lust logró reunir su convención nacional y podrá ahora participar de las elecciones nacionales del mes de octubre. Lust, que es uno de los actores más críticos con UPM2 y que por cierto también ustedes saben que se alejó de Cabildo Abierto el año pasado, busca ahora renovar su banca bajo este lema, un Uruguay verde, democrático, soberano y constitucional. Así que para hablar sobre estos postulados y también sobre la campaña electoral vamos a recibir ahora a Eduardo Lust, candidato del Partido Constitucional Ambientalista. Muy buenos días. Buenos días, gracias por la invitación. Bienvenido. Bueno, muchas gracias. Bueno, empecemos por hablar lo que significa haber confirmado esta participación en las elecciones nacionales y qué proyección tiene para poder acceder al Parlamento. Bueno, esa fue la etapa más difícil, reunir la convención. Estamos muy contentos de haberlo logrado. El otro día escuchaba al presidente de la Corte Electoral que dijo que en enero del 24, entre partidos existentes, partidos nuevos y partidos existentes pero que tenían que renovar su inscripción, había 28 y quedan 11. La convención era el punto clave, incluso yo le dije a toda la gente que estamos trabajando, si nosotros no pasamos la convención de primera, no seguimos. dejamos acá. Teníamos tres chances, pero, bueno, logramos de primera. Eso fue extraordinario para mí, ¿no? Y bueno, y ahora queda el tramo final, que es la elección de octubre. Llegar al Parlamento. Llegar al Parlamento. Incribir, hacer los estatutos, que la Corte nos aprobara, tener todas las cosas en regla, cumplir toda la parte burocrática. Siempre hay el grupo nuestro. Ahora ya depende del cuerpo electoral. Y para llegar al cuerpo electoral hay que tener un mensaje, propuestas y ubicarse en la realidad de nuestro partido. Que lo que podemos hacer es incidir en materia parlamentaria en el rumbo del próximo gobierno. Que eso es lo que nosotros queremos porque entendemos que las dos coaliciones, digamos, como para redondear, son diferentes en muchos aspectos, pero en algunos temas son coincidentes. Entonces, en esos temas coincidentes, que nosotros creemos negativos, vamos a tratar de trabajar. ¿Qué crítico de adelante? No, por esto mismo que decía, me surgía la siguiente duda. Usted ingresa al Parlamento en esta legislatura como miembro de Cabildo Abierto, luego se va de Cabildo Abierto, pero se mantiene dentro de la coalición. En general, ahora, cuando hablamos de la coalición, siempre pensamos en cuatro partidos. O sea, eran cinco originalmente, pero no está más el partido de la gente. Estamos hablando de Cabildo Abierto, el partido independiente, el partido nacional y el partido colorado. Usted, en caso de acceder al Parlamento, ¿sería uno de los partidos que eventualmente podría seguir formando o integrarse a la coalición de gobierno? Si gana el oficialismo. Claro, si gana el oficialismo. Bueno, nosotros apoyaríamos, sí. Esa pregunta me le hicieron en otros sitios. Por ejemplo, la coalición para mí tiene que ser legislativa. El error de la coalición. Es decir, los partidos que se quejan de la coalición dicen, nosotros formamos la coalición, pero gobiernan los blancos. Es decir, tenemos poco espacio. Y eso es por un error estratégico en formar una coalición. Cuando usted for a una coalición que integra el Ejecutivo, usted es el gobierno. Entonces pierde un poco de cintura en las pretensiones que uno tiene. Ahora, como una coalición legislativa, es decir, el apoyo en el Parlamento lo tiene y también no tiene la libertad de, ante determinados proyectos de ley, no apoyar. Eso para mí es clave. Así funciona en Europa, por ejemplo. Los primeros ministros, los primeros ministros de cualquier país es el diputado más votado. Así llega a ser primer ministro. Y luego forma las coaliciones legislativas con los restantes partidos. Eso sería lo ideal para él. ¿Pero usted cree que los otros partidos no deberían integrar cargos del Ejecutivo? ¿No debería haber ministros, por ejemplo, que no sean del partido que gane, que tenga más votos? Lo que pasa es que usted tiene ministros. Yo lo tenía escuchado al ministro de Vivienda, que es mi amigo. A la obra sano. Estaba, yo diría, desilusionado, no sé si es la palabra, porque no se había hecho nada en materia, nada, digamos, ¿a qué mal término? Que se había hecho poco en materia de asentamiento. Y cuando yo lo escuchaba pensaba, bueno, el responsable de directo uno es el Ministerio de Vivienda. Entonces estaba desilusionado consigo mismo. Pero no, yo entendí que no me permitieron. Entonces cuando usted integra el Ejecutivo y no puede llevar adelante las políticas que usted cree que merece por estar en el Ejecutivo, debería dejar el Ejecutivo. Porque además en el Uruguay pasa algo muy curioso. Bueno, los ministros de los partidos que integran la coalición no los nombra el presidente. Los nombra los sectores. Los nombra, le dice, decime quién viene. Y los sectores resuelven, bueno, es este el ministro. Entonces ahí me parece que hay poca seriedad en la designación de los ministros. Tiene que ser gente formada en el tema. Y nosotros seríamos eso. Bueno, hay dos coaliciones. Hay una coalición, como yo digo, que es la coalición actual, que en grandes rasgos defiende la libertad. Y la otra coalición, que es el Frente Amplio, que ya es un partido casi consolidado, no es muy proclive a la defensa de la libertad como concepto. Y eso lo demuestran por el lenguaje corporal. El lenguaje corporal son las actitudes que tienen frente a las distintas medidas. Entonces, por ejemplo, la coalición republicana apoya a dictaduras como la China por intereses económicos. Es decir, no le interesan demasiado los derechos humanos porque le sirve negociar con China. El Frente Amplio apoya a las dictaduras por temas ideológicos. O sea, coincide con ellos. Coincide, por ejemplo, con la dictadura de Venezuela, con la dictadura cubana, con la dictadura nicaragüense. Porque lo dicen. Y está bien que lo digan. Porque es lo que piensan. Yo el otro día hablaba con una señora del Partido Nacional y le decía, dejá de insistirle al Frente Amplio que condene el fraude electoral de Maduro. Porque ellos creen que no hay fraude. Entonces, no quieras hacer pensar distinto a una persona que piensa eso. El Frente Amplio tiene miedo que Maduro... O sea, el Frente Amplio no tiene interés en que Maduro publique las actas, pero tiene miedo que publique los contratos. Los contratos del gobierno de Mujica con los 48 viajes de placeres del diputado, del exdiputado Placeres a Venezuela seguramente celebró con el gobierno venezolano y todo el apoyo financiero que algunos libros de periodistas de investigación han publicado en los últimos tiempos que la dictadura de Venezuela subsidió a todos los gobiernos de izquierda de América del Sur. Entonces, ellos tienen una ideología... Hablando del libro Narcodiplomacia... Narcodiplomacia. Natalevich. Entonces, entre las dos coaliciones, claramente uno va a votar por la que... Si bien tienen esa mancha, digamos, de apoyar las dictaduras y la parte económica les favorece... ¿Me permite una interrupción mínima? Porque dijo algo que me pareció bastante fuerte. Que a la coalición republicana no le importan los derechos humanos. Y con China, no. China es el país... Digamos, en el informe del respeto a los derechos humanos, China es el peor. Está en primer lugar. Incluso con persecuciones étnicas. Persiguiendo pueblos desde el punto de vista racial. Y eso en aras de venderle algo y de hacer un tratado libre de comercio que por suerte no se va a hacer con China. Los gobiernos, no solamente nuestros, todos los gobiernos de la región han sacrificado temas claves. Bueno, pero hablando... Paraguay no, ¿no? Paraguay no tiene... Paraguay se mantiene. Hablando de nuestro gobierno... Eso no sería una diferencia con el Frente Amplio, ¿o sí? En eso coinciden. ¿En los derechos humanos de China y ninguno de los dos lo respetan? Ninguno de los respetan. O sea, yo le voy a decir una respuesta que es interesante. Que a mí me dejó pensando. Y que aún no la resolví. Yo le pregunté a un integrante de gobierno en una conversación informal qué le parecía eso. Y él me dice... Bueno, la pregunta es la siguiente. ¿Tú preferís que un niño chino se muera de hambre o que un niño uruguayo se muera de hambre? Y no me digas ninguno. Entonces, esa es la pregunta. Entonces, la pregunta era si yo prefería que el niño chino se muera de hambre había que hacer negocios con China. Y si yo prefiero para que el niño uruguayo no se muera. Ese fue el razonamiento. Es raro el razonamiento igual, ¿no? Es raro pensar que alguien puede elegir que un niño, donde sea que esté, se muera de hambre. Esa fue una respuesta diplomática. Porque los diplomáticos son especiales. Y como dijo, alguien dijo, no tienen amigos, tienen intereses. Pero está, es capaz que es un tema menor, que no le quiero robar minutos al programa. Pero en ese aspecto hay una coincidencia. Y bueno, el Uruguay quiere hacer un tratado libre de comercio con China, que yo me he opuesto siempre, estudiando las economías. Uruguay le vende de todo a China. La diferencia sería que le bajaría los aranceles. Pero si nos bajan los aranceles, igual más no lo podemos vender, porque nos compran todo lo que pueden. Y en China hay 114 ciudades de un millón de habitantes. O sea que poco le importa a Uruguay, China, como mercado, si tienen 114 ciudades de un millón de habitantes. Le interesa por otros aspectos. Entonces, la pregunta, la respuesta es un poco larga y nos desviamos. Pero la pregunta es claramente, si en las elecciones de noviembre nosotros vamos a apoyar al candidato de la coalición republicana. Porque tiene muchas diferencias con el Frente Amplio, y tiene aspectos filosóficos. Sin perjuicio de lo cual, si nosotros tuviéramos en el Parlamento, o sea, si hubiéramos un partido, el partido ya somos, pero si tuviéramos representación parlamentaria y el señor Álvaro Delgado nos llamara el 28 de octubre para decir, bueno, ahora tenemos que estar todos juntos para noviembre, yo le voy a decir, claro, nosotros vamos a acompañar porque entre las dos opciones sos la mejor. No es que seas el mejor, sos la mejor de las dos. Pero después, si se gana, hay que ver en adelante cómo se sigue. O sea, pero esa distancia que usted marca entre apoyar y ver cómo se sigue, ¿le quita algunos resortes de apoyo que podría tener de parte del conglomerado de la coalición? Porque recuerdo, por ejemplo, la campaña pasada, el presidente de la calle POU iba con todos los programas, los actos, y hablaba de todos los partidos que la integraban. Se subían al escenario, se subían al escenario. Se subían a subir todos juntos al escenario, eso empujaba. Usted prefiere mantener la independencia. Lo que pasa es que hay algunos temas que Uruguay los podría resolver, yo diría, fácilmente. Uruguay tiene el 80% de los temas resueltos. En la discusión política, cuando ahora en la campaña, que es bastante superficial, porque no se habla de temas profundos, los problemas que Uruguay no ha resuelto, se podrían resolver con bastante facilidad, como yo digo, pensando desde el punto de vista económico. Entonces, hay una gama importante de temas que el propio Yamandú Orsi dice, bueno, nuestro gobierno no es refundacional, porque no vamos a hacer una refundación de la República. ¿Qué quiere decir cuando no es refundacional? Quiere decir, hay muchas cosas de este gobierno que están bien hechas, por lo tanto, nosotros no las vamos a tocar. Toda aquella guerra que hicimos contra la LUC, toda aquella campaña que tratamos de... Todas aquellas mentiras que dijimos con la LUC, porque en última instancia estaban mintiendo, todas las consecuencias que iba a tener LUC no tuvo ninguna, las vamos a mantener, no las vamos a derogar. La reforma jubilatoria de este gobierno... Hay algunas que sí hablan de cambiar, ¿no? Yo no he escuchado cuáles van a cambiar. Por ejemplo, el tema, algunos aspectos vinculados a la gobernanza, a la educación... Bueno, pero ahí tienen lógica, porque el Frente Amplio, el PIC-GNT, viste que Unamuno decía, la poesía y la filosofía son primas hermanas, por no decir son hermanas mellizas. Y el Frente Amplio y el PIC-GNT son primos hermanos, por no decir son hermanos mellizos. Es la misma organización. El 60% de la bancada diputada del Frente Amplio son dirigentes sindicales. Lo que no está bien ni mal, es un hecho real. Entonces, que ellos quieran poner a sus compañeros dirigentes del PIC-GNT en el gobierno, es lógico, porque es lo que ellos piensan. También es cierto que cuando los dirigentes sindicales han gobernado las empresas públicas, han fracasado, una palabra que el Frente la puso cuando empezó la campaña, y luego se dio cuenta que no tenía argumentos para darle contenido a la palabra fracaso, y la retiró. Porque ustedes mismos le preguntaban a dirigentes políticos del Frente Amplio, bueno, dígame, dele contenido a la palabra fracaso, no me tire el titular. Y quedaban ahí, no sabían qué poner. Entonces dije, vamos a sacar la palabra fracaso. Entonces, esos van a cambiar. ¿Cuál es el cambio que proponen? Darle a la dirigencia sindical el gobierno de la enseñanza y también participación en el gobierno de las empresas públicas. En la enseñanza quedó demostrado el desastre que hizo el Frente Amplio en la enseñanza y el dinero del cual se apropiaron los dirigentes sindicales, que nosotros demostramos en una comisión investigadora que durante el gobierno del Frente Amplio, en el gobierno de Jorge Valle, había 90.000 horas docentes por año que no se cumplían. 90.000 es una cifra real. Y en el último periodo de Tabaré Vázquez eran 700.000. Y un consejero de ANEP, Frente Amplista, dijo, si seguimos así llegamos al millón de horas entre la UTU, primaria y secundaria. Eso se denunció en Fiscalía. Y la Fiscalía, que tiene algún perfil ideológico de acuerdo al investigado, y como decía Leonardo Averco recién, procesa a una persona casi sin pruebas, como nos estaba contando de esto último, que es una noticia de hoy. Esa denuncia contra los dirigentes sindicales no prospera, no prosperó. Entonces, que ellos quieran derogar eso tiene lógica. Tiene lógica en la mentalidad del Frente Amplio. Pero los otros no van a tocar nada. Porque yo diría que las políticas exitosas de los gobiernos del Frente Amplio se fundaron en las leyes que aprobaron los partidos tradicionales entre el año 90 y el 2005. Utilizaron todas las herramientas de los partidos tradicionales para gobernar del 2005 al 20. Y lo que vino de iniciativa de ellos es que estamos sufriendo las consecuencias. Por lo tanto, el apoyo nuestro va a ser claramente a la coalición republicana, pero no en una postura de luego perder libertad de acción, que eso es lo que le pasó a los partidos de la coalición republicana. Perdieron libertad de acción. Porque si se ponían, hay una palabra media de campo que es cabortero, si se ponían caborteros contra el Presidente de la República, el Presidente le podía decir, bueno, dejen los cargos. Abandonen la coalición. Los cargos disciplinan. No fue el caso, o por lo menos la actitud mayoritaria de Cabildo Abierto en su momento, ¿no? Que fue bastante díscolo y aún así pudo mantener los cargos. Fue díscolo, pudo mantener los cargos, pero tuvo una política muy curiosa Cabildo Abierto. Porque, por ejemplo, todo el tema de ordenamiento territorial y ambiental, durante un tiempo estaba bajo el gobierno de Cabildo Abierto. Es decir, que él podría haber hecho tomar algunas medidas que no tomó. Antes de la creación del Ministerio de Ambiente. Antes del Ministerio de Ambiente. Dice que llevó ordenamiento territorial al Ministerio de Ambiente. Claro. Entonces ahí uno podría haber propuesto medidas más concretas. Sin embargo, no, nos animaron a dar el paso. ¿Le puedo cambiar el tema? Sí. En una entrevista reciente con los colegas de San Andía Carlado, usted dijo que se le acercaron dos personas que eran narcos y le pidieron que los ayudara jurídicamente como abogado. Y a cambio ellos financiarían parte de su campaña o toda su campaña. En general hay un consenso político en señalar que tenemos acá un problema. Claro. Pero la mayoría de los actores, o todos, por decir eso, los sitúan en este punto. Por suerte estamos a tiempo todavía, por suerte el narco todavía no ha llegado a los partidos políticos, por suerte el narco todavía no ha contaminado las principales instituciones del Uruguay, sea la policía, la fiscalía, el Poder Judicial. Me pareció que lo que usted contaba no es el mismo punto de vista. ¿Usted cree que el peligro ya ha permeado en algunos estamentos del Uruguay? ¿O no? Sí, porque, dése cuenta que, para ser realista, digamos que yo como diputado soy una persona uno más, 99. Uno en 99. Y el partido nuestro, hay gente del partido que se enoja cuando yo digo esto, no tenés que decir eso, pero uno no puede ser... O sea, cuando no se quiere ver no hay más que cerrar los ojos, dijo alguien. Entonces uno no puede cerrar los ojos, es que somos un partido pequeño. Entonces, si nosotros que somos un partido pequeño tuvimos esa oportunidad o esa conversación, yo puedo pensar que se ha tenido con otros. En el caso puntual, toda la conversación, nunca se habló en la conversación de ese tema de la financiación, era un tema jurídico. Y en la despedida, cuando esta gente se iba, incluso ya parados y en el pasillo del Palacio Legislativo. O sea, fue en el Palacio esta conversación. Sí, en el Palacio, sí. Uno de los integrantes de la delegación, digamos, me hizo ese comentario. O sea, como diciéndome, si usted lo reviera, piense lo siguiente. Entonces, la conversación se terminó ahí. El hecho de que no tenemos publicidad, quiere decir que le dije que no. Ahora, puedo preguntarle, ¿cómo surgió la reunión? O sea, ellos fueron a consultarlo directamente a su despacho y usted no sabía por qué era la reunión. Yo prácticamente el 90% de las reuniones que tengo no sé por qué son. Ahí está. No, digo, porque ya por lo pronto lo que tenemos entonces son narcos entrando al Palacio Legislativo, ¿no? Si hablamos de la distancia, de cuánto falta para permear o no la política, ahí hay un dato concreto de narcos caminando dentro de las instalaciones del Palacio Legislativo. Sí, sí, bueno, eso es un hecho. El caso mío es un hecho constatable. Pero yo nunca le pregunto a la gente por qué va a hablar. A una señora una vez me pidió una audiencia y era a ver si yo podía tener cierta injerencia en evitar que los satélites pasaran por el espacio aéreo uruguayo. Y yo me quedé de una pieza, como ustedes dicen. Y le dije, mire, la verdad que no. Después otra persona me va a hablar de la tecnología 5G, que yo no manejo demasiado. Y le dije, bueno, mire, hágame un cuestionario. Me puso, digo, redacteme un cuestionario ahí. Ella me redactó un cuestionario y yo lo pasé a un papel membretado mío y se lo mandé al Ministro de Industria. El Ministro de Industria se lo mandó al Presidente de Antel. El Presidente de Antel se lo devolvió al Ministro de Industria. El Ministro de Industria me lo mandó a mí. Yo cité a la persona. Digo, mire, lo que usted me preguntó está ahí. Ahora qué quiere que hagamos, ¿no? O sea que yo me manejo un poco así con las entrevistas. Y en el caso de esta gente, una persona me dice, o sea, el teléfono nuestro es público, está en todos lados. Incluso yo no tengo esa aplicación que usted no sabe si yo estoy o no en WhatsApp. Y bueno, me pedían una entrevista, dice, para tal día, tal entrevista. Y bueno, y así aparecieron estas dos personas. Y era un tema jurídico, estrictamente jurídico, difícil, pero el contenido de la pregunta era un tema penal. Que tenía que ver con el narcotráfico. Que tenía que ver con el narcotráfico. Entonces, cuando tuvimos esa conversación jurídica penal, claramente por el protagonista de la consulta, no era una consulta sobre un reconocimiento de paternidad. Era una consulta sobre un tema de narcotráfico. Por lo tanto, era un tema que tenía que ver con ese punto. Bueno, yo le di la respuesta jurídica. Y también le dije que ante un eventual patrocinio, yo no me dedicaba a ese. O sea, que descartaran que yo pudiera hacer nada y ni siquiera recomendarle a alguien. Incluso le dije, hay abogados que parecen que son muy mediáticos que están en ese tema. Y bueno, la reunión terminó así, en forma cordial, como son todas, y el final fue ese. ¿Cuál fue el final? ¿Qué fue lo que dijo? El final fue ese, ya en el pasillo del Palacio Legislativo. Bueno, muchas gracias, gracias por recibirnos, etcétera, etcétera. Un gusto. Le doy la mano a uno de ellos, que era el que había planteado la situación. Y el otro acompañante de la delegación, el reintegrante, que no había hablado, había estado en silencio todo el rato, cuando se despide y me da la mano, que uno cuando da la mano, extiende la mano y la retira. En el gesto de retirar, me sostuvo la mano y me dijo, si revé la situación, piense que su campaña está financiada. Y en ese momento, yo me estoy tratando de hacer la composición del lugar y de poner en su lugar. ¿Y en ese momento usted qué sintió? No sentí nada. ¿Nada de miedo? ¿No tiene miedo ahora cuando lo cuenta, tampoco? No, tampoco porque una hija mía, yo hablo, un día un periodista me dijo, usted habla mucho con sus hijas, como un reproche. Y yo digo, bueno, me parece bueno hablar con los hijos. Qué periodista más raro ese. Sí, ¿no? Qué raro, qué consigo desafortunado. El tema vino porque en la nota yo cité tres veces a mis hijas. Entonces le pareció medio redundante. Entonces me dijo, usted habla mucho con sus hijas. Siempre me quedó esa frase interesante. No, una de mis hijas me dijo, no podés decir eso por el tema de la familia y todo eso. Y yo dije, mirá, fue hace más de un año, casi dos años. No va a tener ninguna consecuencia. Es decir, sé que no sucede acá, porque sé que no sucede que al hijo de una persona que hizo una declaración termine en una cuneta. A ese extremo no hemos llegado acá. Después lo que me planteó la persona, hubo un diputado oportunista, siempre hay, que dijo, espero que Luzas haya hecho la denuncia. Y eso que me ofreció, ni siquiera fue un delito. O sea, ¿qué denuncia voy a hacer? Porque yo presento una denuncia. Entonces el juez me decía, bueno, yo le hago el cuento. Y la otra persona me dijo, no, eso que dice Luz, no sé por qué lo dice. Quedrá cinco minutos de fama, porque nosotros no lo dijimos. Entonces, además ellos nunca me dijeron, el dinero es producto de un contenedor que pasa por el puerto. Ellos eran empresarios. Si es un narcotraficante, es bastante probable que ese dinero venga. Sí, claro. Pero yo no sentí nada, la verdad. Y no los ha vuelto a ver caminando por el... No, nunca más los vi. O sea, nunca más tuve relación con ellos. No mandarían a los mismos tampoco, ¿no? A mí nunca más me llamaron. No sería inteligente. No sería inteligente, no. La verdad. Pero su razonamiento es, si me lo ofrecieron a mí, se lo ofrecieron a otros más importantes. El razonamiento es, yo siempre digo, tengo una muletilla, que es, yo tengo derecho a pensar. Entonces yo digo, yo tengo derecho a pensar que si una empresa que gana una licitación no le puede donar plata a los partidos políticos porque la ley lo prohíbe, si la ley no le prohíbe a las empresas que vienen con contrato de inversión a donarle dinero a los partidos políticos, tengo derecho a pensar que le donan dinero a los partidos políticos. Es como un razonamiento medio lógico. Entonces yo digo, yo tengo derecho a pensar que si a mí hay un proverbio que dice, en el cauce de la vida fui apenas una mojarra, que en cada yuyo se agarra para evitar el remolino, ¿no? Es un pasaje. Entonces digo, si yo fui una mojarra en el sistema político, o soy, tengo derecho a pensar que pueden ir por un pez más grande. Tengo derecho a pensar. No puedo asegurarlo, no tengo ni un ejemplo, no conozco a nadie, y nunca en una conversación ni siquiera informal se me planteó en el Palacio. ¿Qué puede hacer una mojarra en la próxima legislatura? En el caso de que entre al Parlamento, que es parte de lo que van a definir en octubre. Y bueno, puede hacer mucho si usted hace una... Si usted... Es decir, en la próxima legislatura va a haber una paridad en los dos grandes bloques, digamos. Entonces, de repente, desde el Parlamento, unos pocos legisladores pueden influenciar en la política nacional, pueden tener peso. Y lo que nosotros vamos a hacer es eso. Vamos a plantear algunos temas que nos parecen muy importantes, claves, fundamentales, de la visión nuestra, y tratar de tener peso en esa política. Y decirlo, bueno, acá hay una representación parlamentaria que tiene inquietud por estos temas, que también la tienen ellos. Por ejemplo, la pobreza infantil, el tema de los asentamientos, el tema de la educación en primera infancia. Todo eso es el tema que todos los partidos hablan. Nosotros tenemos apuntos para aportar. Y a eso es donde vamos. Después, en temas constitucionales, que queremos hacer ajustes, y también en temas ambientales. No en temas ambientales que impide todo proyecto, que está en contra de todo. sino en políticas ambientales nacionales, como puede ser, insistir con los delitos ambientales, que este gobierno no lo logra aprobar. El Frente Amplio no pudo aprobarlo, no quieren aprobarlo. La coalición republicana tampoco quiere aprobarlo. Hace 10 años que están los proyectos dando vueltas en el Parlamento. Entonces nosotros en eso vamos a insistir y pienso que vamos a tener incidencia positiva en todos esos temas. ¿Ajustes constitucionales, dijo? De qué tipo. Bueno, ajustes constitucionales porque ya estamos al final, pero lo viste que la Constitución lo resuelve todo. Entonces hay algunos puntos que nosotros vamos a insistir en la solución constitucional, que la Constitución lo establece, y los gobiernos se han apartado del texto constitucional en virtud de aprobar leyes buscando soluciones por la vía legislativa, y esas soluciones legislativas a veces se oponen al texto constitucional. O discutimos mucho, por ejemplo, nosotros nos pasamos dos años discutiendo una ley para rescatar a personas cuya permanencia a la interperie pone en peligro su vida. Eso es una cosa, yo diría, escolar. No se necesita ley para levantar a una persona que si se permanece a la interperie en su vida está en peligro. En la Carta Orgánica del Ministerio de Salud Pública, en la propia Constitución de la República, establece que una de las obligaciones del Estado es esa. Y bueno, si hay un equipo multidisciplinario de médicos, el Ministerio del Interior y el Mides, que constata que una persona está ahí, no necesita una ley para ir a levantarla. Nosotros tuvimos dos años discutiendo esa ley, cuando la ley permite auxiliar a esa persona y el Frente Amplio que se opuso a la ley, todo el periodo se opuso a la ley. Entonces yo les dije en cámara, si la solución nuestra es salvarle la vida a una persona, la solución de ustedes es que se muera. Porque no había demasiada opción. Si dejarlo implica morir, ustedes apoyan que se muera. Entonces votaron porque se muera. El problema es lo que viene después. Y después pidieron una ratificación de la votación y terminaron votando. Toda una gimnasia sin sentido parlamentaria. Un par de cosas. Lo que les decía, el problema es cómo sigue la internación. Mejor que antes. Usted antes no tenía nada. Entonces yo escucho, el allanamiento nocturno, sí, pero ¿cómo lo hacemos? Y rescatar a una persona de la vía pública cuya permanencia pone en riesgo su supervivencia. ¿Y después qué hacemos? Bueno, no sé qué hacemos después. El tema es que la sacamos de la calle. Claro, pero a veces después vuelve. Y entonces en realidad el efecto... Bueno, pero la ley prevé después el tratamiento y todo lo otro. Y con el allanamiento nocturno pasa algo similar. La policía está preparada. Bueno, si no está preparada, ¿cómo una policía no va a estar preparada para hacer un allanamiento? Cuando está cansada de hacer allanamiento durante el día. Y si no está preparada, hay que prepararla. Pero el tema es, esto no lo acompañamos porque después no sabemos cómo sigue. Bueno, y después cómo sabemos cómo sigue hay que resolverlo. El tema es dar el primer paso. Y eso es lo que nosotros vamos a insistir. Y en el tema constitucional también. Por ejemplo, nosotros no hemos logrado poner en práctica las disposiciones constitucionales que le permiten al Tribunal de Cuentas hacer observaciones y que el Parlamento las tenga que tratar. La Constitución dice que el Tribunal de Cuentas puede observar los gastos y después le dice al legislador que atienda esos gastos que el Tribunal observa como ilegales. Y el Parlamento no logra aprobar una ley que diga, bueno, si un jerarca aprueba un gasto que el Tribunal dice que es ilegal, capaz que el Tribunal está equivocado, pero llamemos al jerarca que dé explicaciones. Y ahí usted se ahorra en 60.000 observaciones que hay por año. El Tribunal observa 60.000 gastos anuales. En el último gobierno de Tabaré Vázquez fueron 96.000 observaciones. En el último año, en el primer año el presidente de la calle 63.000. Bueno, de pronto con 3.000, 4.000 de esas observaciones, si nosotros le diéramos la razón al Tribunal de Cuentas y paráramos el impulso del jerarca por continuar con el gasto, ahí hay dinero para atender otras áreas. Porque el dinero está. Eso es lo que nosotros siempre decimos en todos lados, que nos invitan. Acá el dinero está. ¿Por qué decimos que está? Porque se gasta. Y si el dinero usted lo gasta, porque lo tiene. Pero se gasta mal. Y esa es otra idea de nuestro partido, hacer todo un profundo estudio de cómo el Estado gasta los dineros públicos. Y ahí yo creo que haciendo una redistribución del gasto están los fondos para lo que hoy se dice que no hay fondos. Muy bien, Eduardo Luz, candidato a la presidencia por el Partido Constitucional Ambientalista y diputado independiente. Muchas gracias por venir. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Ahora, cuando son las...